Música Me gustan los parís y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y impunto la vida Y así seguiré hasta mi último día Usa el desvario, la muerte me prende Yo si soy feliz, no le temo a la muerte No lo pienso, no he hecho el tiempo perdido Y nadie se escapa de nuestro destino Por eso se la he hecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso, contesto la pena Y de eso cuando la entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutar La robo más que guste y que te llegue la gana Porque la postura no tiene respeto Se lleva de todo a la pareja Quiero estar contento en el traje de la herida De vestir de negra a toda mi familia No espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el delantero No quiero flores, no quiero frutas Ven a que cierro música de banda Echarme lo que era y una de usana Por si haré otra vida Seguir la parranda Y ánimo, pariente Hay que disfrutar la vida porque se termina ¡Cierro! Eso que lo he hecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso, contesto la pena Y de eso cuando la entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutar De la copa que guste y que te llegue la gana Porque el agua sube, no tiene respeto Se lleva de todo a la pareja Quiero estar contento en el traje de la herida Y de vestir de negra a toda mi familia No espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero frutas 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 Y de vestir de negra Y una de usana Por si haré otra vida Seguir la parranda